También el estado de Hidalgo en México rompió un récord delicioso. Lourdes, la barbacoa más grande del mundo con su consomecito. Delicioso platillo típico de ese estado. Se realizó en un horno de más de 13 pies de diámetro y 4 pies de profundidad para darle ese saborcito particular. ¡Ay, qué rico! Los cocineros utilizaron 67 borregos, 200 pollos enchilados y 1.200 litros de consome. Y lo más bonito, lo más hermoso, lo más delicioso de esta historia fue que toda la comunidad aportó al evento donando alimentos, utensilios para este gran festín donde comieron cerca de 10.000 personas. ¡Wow! ¡Qué nos mandan un cajito! ¡Bienvenido!